Música Vamos entonces a escuchar mi hija Hermosa melodía Para su cuello Y dejen gozar las viejas Si señor Música Música Muchachos nunca critiquen Dejen gozar a las viejas Que también tienen derecha La ropa se comenta Música Música Y una vieja se enamora De un muchacho jovencito Rellena de besitos Canta, brinca, baila y llora Música Y dejen gozar a las viejas Que también tienen derecha La ropa se comenta Música 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 Muchachos nunca critiquen Dejen gozar a las viejas Que también tienen derecha La ropa se comenta nueva Música 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 Y una vieja se enamora De un muchacho jovencito Rellena de besitos Canta, brinca, baila y llora Música Y una vieja se enamora Y una vieja se enamora Música Y una vieja se enamora Música 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 Y una vieja se enamora 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 Música Música Te encoste a la vieja Tu salido en la secuela Te encoste a la vieja 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 De una vieja será mano Adiós muchachos jovencitos, nos rellena de mesitos, cantabricos, baila yo Muchachos nunca critiquen, tengo a sanar a las viejas, que también tienen naranja, ropa saco, bando nueva Dejé en casa a las viejas, tus amigos en la secuela Dicen que mi hijo es el mar y se me sacó la arena, las viejas son las estrellas y no dejan a brillar Dicen que mi hijo es el mar y se me sacó la arena, las viejas son las estrellas y no dejan a brillar ¡Gracias! Muchachos nunca critiquen, tengo a sanar a las viejas, que también tienen naranja, ropa saco, manda nueve Una vieja se la mano de un muchacho jovencito, nos rellena de mesitos, cantabricos, baila yo Dicen que suena la pierja, no dejan a brillar Tu sabido en la esa encuela Dicen que suena la tierra ¡Bien! ¡Oh! ¡Claro que sí! Dice que vio ser mar y se besa con la arena No voy a hacer las estrellas y no dejan de brillar Dice que vio ser mar y se besa con la arena No voy a hacer las estrellas y no dejan de brillar No voy a hacer las estrellas y no dejan de brillar